Un cuerpo que te envía a Dios No te invito a nadie, no es lo que importa Si no estaré, no te ayudas No te invito a respirar, no voy a gritar a vida Solo un cuerpo que te envía, no te invito a nadie No te invito a nadie, no te invito a nadie No te invito a nadie, no te invito a nadie Si no estaré, no te invito a nadie Se si puso hasta escita, puedo enviar a ella, solo muédo de mi vida Que le riegue la palma arriba, que le va de la palmaiorria Que le va de la palma arriba, que le riegue la palma sorrita ¡Soy! Te mi avició, te mi avició que me va de continuar en la vida Ella vivió, no me amaba nunca de amor Y dijo que ya para mí, ella vivió Ella vivió, no fue conmigo jamás Y ella solo fue un buen de su humanidad Ella vivió Con mi corazón, me pensamos, me lo hemos provocado Y la despeciamos, me hiciera morirme y conmigo Y ella solo era de mí Y nada es el tiempo, mirando que un solito Y yo seguía Ella vivió Ella vivió, no me dijo que ya para mí, no era verdad Ella vivió No me amaba nunca de amor Y dijo que ya para mí, ella vivió Ella vivió Y no fue conmigo jamás Y la suerte de su humanidad Ella vivió Como el amor, me encantaba Su mamá, su mamá Y tú siempre me gustó más que jamás Y tú sentí la suerte de la alegría Si manas huelgas en mi centro de San Cristo Ahora es el que te acepta la alegría Que ya para mí mirá ¡Venga! 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 ¡No le truyo todo yo solo solo! ¡Venga! ¡Venga! amor a mí con ella con la selva de salera para tomar bien�gendika que se da ilus manera que se da ilus manera el muerte No me da el paso, no me da el paso, no me da el paso Y ahora me está bien, porque no es punto ni hasta aquí No se me ha salido, no se me ha salido No se me ha salido, no se me ha salido Vamos a venir, oh, oh, dale como tú quieres ser Oh, oh, dale que va, dale que va Oh, 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 dale como tú quieres ser Oh, 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 te voy a venir, no me caes Bueno, a la gente no nos hay, no te sé, gracias por venir, papá ¡Fuera! ¡Fuera Marcos! Vamos a aquí, por día ¡Fuera, reloj! ¡Fuera, reloj! ¡Fuera! ¡Fuera, reloj! 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 No te escuches que me suena, en reto llegan de felicidad Yo recortivo, yo recortivo, yo recortivo Si te da todo lo que es muy claro Sabe también de que me se a coler En unas horas de interés Si te da todo lo que es muy claro Me siento nada, temor a parar Si te da todo lo que es tan solado Me siento un cuervo, me siento un cerdo Si te da todo lo que es tan solado Me siento un cuervo, ya voy a bailar todo Siempre lo menos Baila, baila que se haga grande Te hace nada, baila Sube la temperatura, me va a llevar Baila, baila que se haga grande Te hace nada, baila Eso se vuelve cuando Yo recortivo, yo recortivo ¡Baila, baila, baila que se haga grande ¡Baila, baila que se haga grande! ¡Adiós!